No saben lo que les espera. Esto es lo que está pasando con la nación ucraniana, luego de que han ejecutado un feroz ataque a un vehículo de la potencia euroasiática en Crimea, causando así la molestia de los miembros del Kremlin, quienes preparan una impactante respuesta para Volodomir Zelensky. Con total seguridad desde Moscú, las autoridades afirmaron que están cerca de la victoria, manifestando una derrota definitiva de la contraofensiva ucraniana y expresando los avances que han tenido y continúan teniendo en lo que va del enfrentamiento en el este de Europa. ¿Qué más se dijo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En una oscura efeméride de los últimos días, Ucrania desencadenó un acto de devastación sin precedentes al hacer añicos el imponente Novocherkask, uno de los buques insignia de la flota rusa anclada en la península de Crimea. Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, no escatimó en expresiones de júbilo y encomio hacia las Fuerzas Armadas de su nación, extendiendo sus felicitaciones en un mensaje compartido a través de la red social Telegram. El retumbante estallido, capturado en un desgarrador video, despedazó impiamente un buque de desembarco naval ruso en la ciudad portuaria de Feodosia, por lo que la responsabilidad de este ataque de proporciones corosales fue solemnemente asumida por la Fuerza Aérea Ucraniana. Juli Inhat, portavoz de dicha fuerza militar, expresó «El acontecimiento más trascendental de las últimas horas es la demolición de otro buque ruso. Un sombrío, añadido al escuadrón de la flota del Mar Negro, que yace hundido desde aquel funesto abril del 2022», continuó. Además, Inhat manifestó lo siguiente. «Han emergido imágenes desgarradoras mostrando únicamente el esqueleto carbonizado de la nave. Todo lo demás fue consumido por las voraces llamas», finalizó. Mientras tanto, en este macabro panorama, Rusia ratificó la incursión, subrayando la pérdida de dos aviones ucranianos en la secuela del ataque, aseveraciones que la administración de Kiev desmiente con vehemencia. Así, la península de Crimea se ha convertido en un sombrío teatro de simbólicos ataques desde el inicio de la desgarradora conflagración entre las naciones de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky en febrero del 2022. De esta manera, como una nota lúgubre, resuena también en la memoria la explosión que sacudió el puente que cruza el estrecho de Karach, marcando otro capítulo en esta cruenta saga de hostilidades en la zona. Pero, tras ver los resultados de la disputa en el este de Europa, la visión desde el Kremlin es más que positiva, pues en Moscú se proclama, con altivez, una derrota total de la contraofensiva ucraniana, restando la importancia al reciente ataque. El principal cometido era sofocar la contraofensiva tan cacareada por Ucrania y sus aliados de la OTAN, dirigida contra las Fuerzas Armadas rusas, señaló de esta manera el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Esa misión se ha ejecutado con éxito, continuó declarando el funcionario, dejando más que claro que, pese a los últimos hechos, la victoria para la potencia euroasiática está cada vez más cerca de ser declarada como una realidad. Por otro lado, ante esto, en Ucrania, también se manifestaron al respecto, pero no solo en respuesta al Kremlin, sino también mostrando su posición acerca del apoyo de sus aliados y los resultados del mismo. Así, con total firmeza, el jefe del ejército ucraniano, Valery Saludny, develó la brecha entre los grandes y elocuentes promesas extranjeras y la cruda realidad, mencionando lo siguiente. Nuestros objetivos para este sombrío 2023 eran extraordinariamente ambiciosos. Aunque no alcanzó la totalidad de la cantidad solicitada, no estoy decepcionado por la ayuda extranjera, continuó señalando el militar, quien además agregó, esto nos brindó cierta dosis de confianza para llevar a cabo operaciones militares con cierta seguridad. Mientras tanto, en este siniestro escenario de estrategias y despliegues, el Parlamento ucraniano agita una carta más en su desesperado juego, pues se dio a conocer la publicación de un proyecto de ley que, como último suspiro de resistencia, reduce la edad de movilización de los hombres de 27 a 25 años. Una medida desesperada que busca inyectar algo de vigor en la debilitada contraofensiva del país, expuesto como un intento desgarrador por torcer el curso inexorable del conflicto que arrebata vidas y esperanzas en igual medida. Pero tras esto, ¿Rusia se quedará cruzada de brazos? Pues tal parece que no, ya que en el ominoso escenario de la conflagración, la corporación estatal rusa Rustek lanzó una revelación que resuena con estruendo. La producción de munición para armas ligeras y de misiles para lanzaderas se ha multiplicado de manera asombrosa. Estas se han elevado a cifras vertiginosas hasta alcanzar la sorprendente marca de 50 veces desde el inicio del conflicto en Ucrania. Un crecimiento que proyecta sombras inquietantes sobre el horizonte, alimentando la maquinaria bélica con un ímpetu que amenaza con desencadenar consecuencias imprevisibles. Mientras Kiev aspira a seguir la estela trazada por Moscú, las sombras de la desigualdad se ciernen implacables. Asimismo, en el trasfondo se revela una intricada maraña de tácticas evasivas, pues varios medios independientes rusos han afirmado que Rustek está desafiando las sanciones impuestas por Occidente. Así, ésta proporciona un escudo para sortear las restricciones, facilitando la importación de componentes esenciales para la fabricación de misiles y drones, elementos vitales, que dan vida a la maquinaria bélica rusa. En la sinfonía macabra de este conflicto, tanto Putin como el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, han compartido informes estremecedores durante el último año, ya que las cifras revelan un aumento incesante en la producción de armas en la madre Rusia. Según las palabras del mandatario ruso en septiembre pasado, la producción de vehículos blindados se ha triplicado en los primeros nueve meses de este año, un incremento que reverbera como un eco de poder militar desmesurado. Además, Putin, en sus llamados fervientes, ha insistido en la necesidad de expandir la manufactura, no sólo de armas convencionales, sino también de medios antiaéreos, de lucha antibactería y, de manera especial, de drones, dotando a la maquinaria bélica rusa de nuevas y temibles dimensiones. No cabe dudas de que la insistencia por parte de Occidente por alargar el conflicto está despertando cada vez más la potencia euroasiática, que pese a buscar soluciones diplomáticas, sólo ha encontrado hostigamiento de Keir, lo cual pone a todos en la incertidumbre de un futuro marcado por la sombra del enfrentamiento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande